Bueno chicos, el día de hoy les voy a decir cómo conseguir este objeto totalmente gratis Para conseguirlo tenemos que entrar al juego de Pumaval, o sea, el juego de Puma Que ya sé que chicos, les voy a dejar un link para que entren Y bueno chicos, antes de empezar este video quiero mandarle un saludo a Jordan y Lats Eh, Lats, eh, Lats, algo así creo que se llama Y bueno, un saludo para ellos porque son suscriptores Y bueno chicos, para conseguir este Jepa tenemos que meter 10 goles en el juego de Pumaval Pumaval está aquí, cuando ustedes entren, como pueden ver, aquí está Pumaval Nosotros tenemos que entrar a este tipo de cuadros y aquí tenemos que jugar un fútbol Una vez que metan los 10 goles, automáticamente les va a salir el emblema Aquí vamos a seleccionar un equipo, por ejemplo yo seleccionaré este Y bueno chicos, cuando metan automáticamente, cuando metan 10 goles Automáticamente les saldrá aquí que tienen el Jepa Y ya lo tendríamos, y de paso ganamos la partida 1 a 6 Casi les dejamos 7 a 0 chicos por insanos Pero chicos, no fuimos lo suficiente en insanos para dejar 7 a 0 Ahora sí chicos, una vez que tienen el Jepa solo se van a su inventario y lo tendrían chicos Ahora sí chicos, me despido, nos vemos, hasta la próxima, adiós